Cuando se hagan museando novios, esta noche este tema está hecha para ellos Porque hoy el día de la madre de la amistad hay para todos Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que arreglarme a ti Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que hoy ya tienes amigo Ahora conmigo Se va muriendo mi alma Se va volviendo cada día Que hicieron de mi esperanza Porque las cosas de la vida contigo se viven de hoy Todos somos y estamos juntos los dos Porque son manos de la madre bailarán el mundo igual Siempre tengo la pareja ideal La pareja ideal Que son manos de la madre bailarán el mundo igual Se va a comprarse Con estos ojos Que llevan los amigos ¡Ajá! Que en esta noche no hay más lugar que como todo el mundo de mar que de algo ha crecido la fortuna por el cancha de la general de Purchi con paso del buquín y la espalda de toda la viviente van a ir a salir a orden a dar en 4, 2, 3, 2, 6 ¡Gracias!